¿Qué tristes son los recuerdos que dejaste? Y del amor que me cures en la maqueta Parando un camino tu conciencia te hablará Te dirá que fui el mejor quien te quiere de verdad Y un día no te buscarás entre los brazos de otro amor Más no aguantarás ni por favor Amores que tengan huella no debieron existir Porque son los recuerdos los que más hacen sufrir Amores que tengan huella hay amores sin condición Recuerdos que traen herido al corazón ¿Qué tristes son los recuerdos que dejaste? Y del amor que me cures en la maqueta Parando un camino tu conciencia te hablará Te dirá que fui el mejor quien te quiere de verdad Y un día no te buscarás entre los brazos de otro amor Más no aguantarás ni por favor Amores que tengan huella no debieron existir Porque son los recuerdos los que más hacen sufrir Amores que tengan huella no debieron existir Amores que tengan huella no debieron existir Amores sin condición Recuerdos que traen herido al corazón Amores que tengan huella no debieron existir Amores que tengan huella no debieron existir No debieron existir No debieron existir Amores que tengan huella no debieron existir Amores que tengan huella no debieron existir Recuerdos que traen herido al corazón Gracias.